Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo arte bellas La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo arte bellas en la firma entre rosas pintadas sin margen amada, sin margen amada, sin margen amada se vio de paz Soy más que la amada, soy más que la amada, soy más que la amada, soy rico de paz Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana da cualquier bella Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana da cualquier bella La Guadalupana, la Guadalupana da cualquier bella Su picante juntaba sus manos Que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, su corte y su paz Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana da cualquier bella La Guadalupana, la Guadalupana da cualquier bella